M-m-mire, pues viene el cuidado. Y viene el cachuchado que tal. Repite esa información, por favor. Mira, lo hay un informante. No, lo que pasa es que ya hemos querido ver si conversamos con un supervisor ahora porque me sigue citando el email porque estamos con la policía. Y entre, mire como me ha matado. Y el tipo se... Pues llegó la boca a este galán. ¿La chocó? Si no es esa fecha... Eso te voy a decir yo. Gracias.